Música Recién titulaba yo en carburando.com Santero hizo la pole y se afianza en el TC ¿Sentís eso que te vas afianzando cada vez más? Si, me parece que si Este año hemos sido referentes O sea, entiendo que la gente El resto de los pilotos nos ven como una referencia también Más que nada de Ford Y eso me pone contento, me pone feliz El TC es súper difícil Que debe ser la categoría más competitiva en ese sentido Y bueno, es siempre muy difícil mantenerse Siempre he tenido victorias, he tenido buenos funcionamientos Pero no con la regularidad que la estoy teniendo ahora Así que eso me deja tranquilo Y también es difícil ratificar cuando uno viene de ganar A la otra carrera, a la siguiente, a hacer la pole Eso es bueno porque significa que no fue una casualidad Lo que sucedió tiempo atrás No, ni hablar Nunca pensé que hubiese sido una casualidad Siempre pensé que teníamos un gran auto Que tenemos un gran auto, un gran equilibrio Un buen funcionamiento a la hora de clasificar Y bueno, mañana tendremos que correr la carrera A ver cómo funciona con los kilos Estamos un poco más cargados que en San Nicolás Y va a ser la primer carrera con kilos Tendremos que interpretarlo lo mejor posible Para tener una buena puesta a punto Y con esos kilos, ¿te imaginabas que ibas a pelear la clasificación hoy? Sí, sí, tenía buenas expectativas para este fin de semana Obviamente no sé si la pole, pero sí para estar ahí peleando Y después de los entrenamientos Le dije a Mario, le digo a mi ingeniero Mario Bruna Le dije, dejemos el auto como está Sacamos un poquito de ala, tocamos, hicimos unos cambios chiquitos Y le digo, si me sale la vuelta que me tiene que salir es pole Le digo, si no será cuarto o quinto Estábamos para estar ahí entre los cinco ¿Algún pequeño vicio para corregir? Siempre hay pequeños detalles, pero son todos muy chiquitos Y ahora en más hay que pensar en el ritmo de carrera Y no tanto a una vuelta Siempre uno quiere ganar y más bola por el posición, ¿no? Pero podemos decir que hasta acá es un excelente trabajo Sí, sin dudas, una gran clasificación para mí Así que contento, estar segundo es muy bueno Mañana trataremos de pelear por la carrera, por supuesto ¿Qué evaluación del auto? Muy buena, excelente Ahora hay que ver cómo queda con el resto de los compañeros de marca Que es lo que uno siempre mira Y mezclarse ahí entre los Ford, el tubo Es muy bueno Somos un charolet con Quiros Y creo que hicimos una buena diferencia con los otros autos de la marca En la carrera pasada no tuve una gran clasificación en lo personal Probamos algunas cosas que no me funcionaron Yo no metí una buena vuelta de clasificación Me enredé en la serie Fue un fin de enredado que lo pudimos sacar adelante Así que tenía sed de revancha acá en Concordia Tenemos una buena clasificación Ahora quieren por la parte más importante que es mañana Para tratar de ganar la carrera Que es lo que venimos a buscar Cuando uno analiza la marca rival Había que pelear contra Werner Ahora Werner y Santero Sí, Mariano tiene un nivel superlativo No sé qué le habrá pasado ahora Pero sabemos que es el auto a batir desde el año pasado Y Julián, bueno Ha madurado mucho él también como piloto Está en un nivel tremendo Hoy está muy afilado Julián Y bueno, no te perdón aún Él donde tiene la oportunidad Está ejecutando en todas sus categorías Y bueno, hoy lo demostró una vez más ¿Hasta acá tu objetivo se viene cumpliendo? Sí, más que te diría que lo superé No esperaba estar tan adelante Ahí mezclado entre los foros La verdad que no es una sorpresa Yo antes de clasificar Creo que estaba para estar entre los 10 o entre los 8 Salió una muy buena vuelta Y creo que más la sorpresa es No estar llegando en una buena posición en la final O ganando una serie Que la clasificación En la clasificación estamos fuertes El auto va muy bien Y por alguna u otra cuestión de maniobras o de carrera No se me está dando un resultado Como un podio o una victoria Pero el auto está Así que vamos a intentar que sea mañana Estoy muy contento, muy confiado Con un auto con un muy buen balance Así que creo que mañana podemos ser protagonistas Son momentos claves para aprovechar En función de llegar a la Copa de Oro Sí, sí, totalmente Pasa que eso es lo que venía pensando Quizás por aprovechar o por decirme arriesgo un poco más Estoy 11 o 12 en el campeonato Y tampoco me puedo descuidar Obviamente vengo a ganar Y si tengo la mínima chance de ganar Quiero ganar Pero bueno, hasta dónde arriesgar Porque no es que estoy cuarto, quinto o segundo en el campeonato Sino que estoy 11 o 12 Y son puntos que si perdés Como la carrera anterior Pasé de sexto o séptimo en el campeonato a 12 Así que hay que estar con todas las luces para mañana Quiero ganar Creo que puedo ganar Así que vamos a intentarlo